Estoy a tu lado Desafinado, desesperado si no estás Con pensamientos los minutos van Ya deshojando soledad Hoy, así te digo que me tienes Desesperado si no estás Mi corazón late y te siente ¿Qué será? ¿Será que un día te robaste la mitad del sol? Y a las estrellas su esplendor Oh, que eres una mirada que me estremece Y entre tus labios dices que me tienes Mientras tus manos se deslicen por mi piel Tienes una locura que me enloquece Apasionado porque así me envuelves Entre tus besos y mi corazón De nano, ni, no, na, no Aquí sentado hoy se me ocurre contemplar Es tu mirada que me incita más Como me envuelve en tu soñar Alucinado, desesperado si no estás Con pensamientos los minutos van Ya deshojando soledad Hoy, así te digo que me tienes Desesperado si no estás Mi corazón late y te siente ¿Qué será? ¿Será que un día te robaste la mitad del sol? Y a las estrellas su esplendor Oh, tienes una mirada que me estremece Y entre tus labios dices que me tienes Mientras tus manos se deslicen por mi piel Tienes una locura que me enloquece Apasionado porque así me envuelves Entre tus besos y mi corazón De nano, ni, no, na, no Quiero encontrar tus sueños Quiero vivir sin miedo Quiero encontrar mis sueños Ni un día sin verte el corazón Que ya la vida se me va Y estoy muriendo de amor Yeah, 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 yeah Gracias.